En Antonio Díaz, Marbella, encontrarás de todo para mueblar tu casa. Mobiliario, decoración, cocinas y electrodomésticos. Visítanos y darle un toque de distinción a tu hogar. El mejor servicio al mejor precio. Una gran triestoria profesional nos avala. Estamos en Avenida Arias de Velasco, número 17, en Marbella. Teléfono 952-857708. Nuestra página web www.mueblesantoniodíaz.com